Música 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 Y cuando en esos momentos que yo pensaba que nadie me amaba, el Señor me dijo, no estás solo, aquí estoy yo, porque yo soy tu amigo, yo soy tu guía. Música Nunca más vas a estar solo, porque yo estoy aquí a tu lado, y le doy gracias al Creador, porque Él no me deja ni un momento solo. Música Y en mis días de fraqueza, le pido al Creador que me dé fuerzas, que sea mi amigo, para así yo poder ser cada día más fuerte, y más fuerte. Música 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 Y así con esta alabanza, yo sé que el Señor es un Cristo vivo, que vive en mi corazón, que vive en mi alma, y así a través de Él, yo podré ser más fuerte. Música